volvemos a la ciudad de salta en la república argentina con lo que fue la presentación de la nueva chevrolet s10 para la prensa latinoamericana así en este segundo bloque conversamos con sergio medeiros quien es el director comercial de general motor para argentina paraguay uruguay que nos comenta un poco las características y las expectativas del mercado latinoamericano de general motor también nos comenta los próximos lanzamientos aquí para paraguay en los próximos meses vamos hablando del nuevo chevrolet cruz y también de la nueva chevrolet s10 imágenes desde salta en la república argentina con la presentación de la nueva chevrolet s10 con sergio medeiros el director comercial para argentina paraguay y uruguay de general motor estamos compartiendo esta nota en este marco espectacular de todo lo que significa la presentación de la nueva chevrolet s10 y de la nueva chevrolet triblazer aquí en este entorno maravilloso en salta la linda como la llaman los argentinos sergio es un placer tenerte con nosotros muy buen día felicitaciones ya de entrada por el evento realmente espectacular donde todas las expectativas fueron superadas y bueno comentarnos un poco cuáles son las expectativas desde general motor con estos dos nuevos modelos de productos ahora primeramente un placer también está con vos acá tenemos la oportunidad de estar en chau chau lanzamiento de nuevo cruz un producto realmente muy exitoso que ya está cumpliendo su rol no que tenemos como estrategia para remy no solamente argentina pero brasil uruguay y paraguay por supuesto que ya vamos llegar con producto de aquí a poco y para los clientes de paraguay también y la verdad un momento realmente muy importante para remy en sudamérica principalmente en estos tres países no donde estos productos tienen una importancia muy grande para paraguay por ejemplo nosotros sabemos la importancia que el mercado de picapes de camionetas en fin y muy felices muy orgullosos porque remy logró atraer una novidad de productos realmente con con prácticamente todo nuevo no mal al design y la tecnología el confort y ustedes desde ya ya pudieron comprobar esto entonces es a full exactamente y hoy seguimos con este trabajo y la verdad que estamos así en un momento muy importante para remy donde no solamente las ideas pero la trailblazer también vamos a tener un robo así como cruz muy importante en este trabajo de conquista de mercado de clientes la satisfacción y lo más importante actualización de nuestros productos que no podemos parar correcto sergio ayer se hablaba un poco de del crecimiento que ha tenido general motor sobre todo aquí en la argentina en estos últimos dos meses creo que inclusive llegando a liderar en alguno de los segmentos desde gm ustedes creen que eso se puede replicar también a esta mini región que componen este también paraguay y uruguay no nosotros no tenemos ninguna duda remy fue líder en paraguay por más de 11 años y recién empezamos a perder ese liderazgo pero no solamente con estos productos a remy en sudamérica hoy tengo un market share de 15,4% en toda sudamérica y nosotros estamos muy enfocados por ejemplo hoy más de 80% de todo lo que se vende en paraguay está importado desde brasil entonces con todos estos cambios estamos ahí con más de 8 lanzamientos solamente para 2016 no tenemos ninguna duda que esto va a sumar cada vez más y consolidar nuestra posición de liderazgo en sudamérica en brasil por ejemplo nos quedamos ahí muchos años en el tercer posto y desde septiembre de año pasado gm lidera mercado de brasil y productos muy exitosos como el prisma como como onyx que el auto más vendido hoy en brasil entonces todo este cambio toda esta renovación de nuestro portafolio sin duda va a llevar gm y la región principalmente uruguay paraguay y argentina en una posición muchísimo mejor de que estamos hoy sergio un un una situación también que se está dando y yo creo que para bien es la digamos la recuperación o la estabilización del mercado argentino o de la argentina en general porque nosotros como país que estamos como el país sandwich que estamos entre dos grandes potencias que son argentina y brasil hemos sufrido bastante desde el año pasado y hasta principios de este año como ve como ve general motor todo este este movimiento sobre todo aquí en la argentina la verdad nosotros vemos con muchísima optimismo porque todavía cuando no teníamos esa expectativa estos cambios todos en el país gm ya daba una demostración de confianza en el país haciendo por ejemplo la mayor inversión que gm hizo en los últimos años en sudamérica fue en argentina 740 millones de dólares con la planta de desarrollo de todo un producto como cruz y con la planta de motores que recién pensé a producir en 2016 entonces ya manifestamos ya tenemos la visión que habería una oportunidad muy grande en este país con todo que está pasando ahora con todo empenho con todo o cambio de economía expectativa expectativa de que las inversiones impensas a llegar en este país sin duda argentina terá un papel muy importante en sudamérica y nosotros ya habíamos hecho esta apuesta acá no estamos solamente confirmando entonces ojalá que esto possa traer beneficios no solamente para la industria de las automotrices pero para todo país con inversiones importantes hay mucho que desarrollar acá entonces la expectativa es de optimismo y la verdad y estoy trabajando para tener éxito acá y lograr traes más inversiones de gm también con nuevos productos produciendo desde nuestra planta de rosario que después de la planta de cruz pasa a ser una de las plantas más modernas que gm tiene todo el mundo sin duda sergio sabemos que en paraguay de aquí a poco este vehículo y también el nuevo cruz va a ser presentado y yo quiero comprometerte hoy públicamente tu presencia también a hacer a esa presentación a ese lanzamiento en paraguay porque como yo siempre digo conversando con ustedes nos enteramos de las últimas novedades que es lo que nuestros televidentes están acostumbrados a recibir de clase así que formalmente yo te hago la invitación para que nos acompañes en paraguay de aquí a poco con sergio carín y con todo el equipo de general motor que hay que reconocer hizo un trabajo más que excelente en esta y en la presentación anterior que fue una cosa realmente asombrosa disfrutando de tantos amigos y sobre todo con colegas de la prensa también así que sería realmente un placer que estuvieras en paraguay con nosotros aquí a poco entonces ya estamos aquí asumiendo compromiso y sin duda no solamente la relación con nuestra red de concesionarios pero con nuestros consumidores entonces tenemos un volumen y una participación importante de reme en paraguay y queremos seguir de esta forma a fin forzando no solamente la relación con nuestra red de concesionarios pero con nuestros consumidores entonces muchas novedades en los próximos meses y ojalá tengamos también un éxito en paraguay como estamos teniendo en brasil argentina y otros países de sudamérica sin duda sin duda bueno muchísimas gracias sergio yo creo que esta no va a ser ni la primera ni la única ni la última entrevista así que a los amigos le decimos que de aquí a poco general motor con su marca chevro les vamos a tener va a tener realmente un destaque muy importante con dos presentaciones realmente espectaculares que se vienen sergio un gusto tenerte como siempre bienvenido al programa y bueno lo que quieras transmitir a la audiencia la verdad es un placer estar con vos una vez más y lo que queremos transmitir a toda la audiencia que realmente que sigan confiando en la marca chevro les nosotros estamos trabajando muchísimo nos desarrollando productos no es para nosotros no es para mostrar para la prensa para todos los consumidores potenciales consumidores de chevro les que puedan tener la oportunidad de compartir de todos estos cambios principalmente con temas de seguridad y tecnología muchísimas gracias con sergio medeiros desde salta en la presentación de la nueva chevrolet s10 y chevro le trae blazer